Entre el 28 y 29 de septiembre, en el auditorio de nuestra universidad, se desarrollaron las segundas jornadas de salud comunitaria, que fueron organizadas por el Programa de Investigación en Salud Comunitaria y el Instituto de Ciencias de la Salud. La actividad es una jornada de salud comunitaria, organizada por el Programa de Salud Comunitaria del Instituto de Ciencias de la Salud. El objetivo es un poco poner en debate la mirada que tenemos acerca de la salud en el instituto. Nosotros entendemos que la salud se desarrolla en los ámbitos comunitarios, ahí se generan la mayoría de los problemas de salud. Y por eso hay que reconocer ese espacio como un espacio de formación, un espacio de debate, un espacio de construcción. Así que año a año está la segunda jornada que estamos haciendo. Traemos distintos profesionales que se preguntan o que trabajan acerca de, bueno, cómo encarar la tarea en espacios comunitarios, cómo se investiga en salud comunitaria, cuáles son los determinantes sociales que intervienen, cómo encararlos. Así que tenemos cuatro mesas variadas y bueno, hasta ahora se viene desarrollando de manera muy buena. El enfoque nuestro como Instituto de Ciencias de la Salud es entender que la salud se desarrolla en espacios comunitarios. Las carreras nuestras están orientadas a eso, pero siempre es un espacio que hay que construir y debatir, por eso nos interesa primero juntar todas las carreras. Acá hay estudiantes de todas las carreras de salud, incluso de otros institutos. Son abiertas, vino hasta gente de la UBA. Y discutirlo y reforzarlo, reorientarlo. Para nosotros es importante que este espacio se abra a la discusión. Y estas jornadas sirven un poco para eso. Estas jornadas de salud comunitaria para nosotros como Instituto de Ciencias de la Salud son fundamentales sobre todo por el perfil que le queremos dar a nuestros profesionales. Si bien hay muchas cuestiones que pasan por el trabajo en hospitales o en segundo y tercer nivel, esta actividad que tiene que ver fundamentalmente con lo que hace a la salud en el territorio es una parte sustancial del perfil de profesionales al que apuntamos. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante que venga toda esta gente que ha estado viniendo entre ayer y hoy y que además participe en esta gran cantidad de estudiantes como lo venimos viendo desde la primer mesa ayer a la mañana. Gracias por ver el video.